Hola, bienvenido a esta meditación guiada para dormir y soñar delicioso. Prepara tu lugar de descanso, ponte ropa cómoda y procura que nadie te interrumpa. Si estás listo, relájate naturalmente, suelta tus tensiones y entra en una deliciosa relajación. Concentra tu atención en el sonido. ¡Gracias por ver el video! Cada segundo te sientes más y más relajado. Estás tan a gusto que no vale la pena moverse. Voy a hacer un conteo regresivo del 5 al 1 para que entres cada vez más. En esta profunda relajación. Suéltate. Suelta. Suelta. Es delicioso. Cinco. Suelta. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. 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 sobre el agua, y estás totalmente relajado, todo es muy placentero, silencioso y gratificante. y gratificante. y gratificante. y gratificante. En este momento, no importa nada, no importa la mente, solo esta deliciosa relajación. Este es tu tiempo, tiempo de repararte, de disfrutar, de amarte a ti mismo. Transmite amor hacia ti mismo. Obsérvate, hacia tu interior. Siéntelo. Adiós. 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 más y más alto, contigo en el interior, dentro de esta burbuja no existe el tiempo, no existe la edad, dejas de identificarte con el cuerpo y comienzas a ver tu alma, tu espíritu, tu ser real, quien eres realmente, siente tu alma, tu espíritu, un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! La burbuja sigue elevándose más y más. Ahora tu cuerpo se transforma en energía. Eres totalmente liviano. Todo es muy placentero, ya no hay más preocupaciones. Escucha el sonido, déjate llevar por lo profundo del sueño. Duerme. Relájate. Cada gota de agua, te lleva más profundo, hasta entrar en un sueño hermoso y reparador. Ve más profundo. ¡Gracias! 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 más profundo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!